Y ya dijeron que se va a morir en el año 801 ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a Wafere News edición Domingo Panqueque El mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Incluso mejor que el Wafere News original de toda la semana Y bueno, antes de empezar les quiero dar muchas, 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 muchas gracias A todos los waffles chingones que compraron 10 segundos para apoyar a Diego En la persona de Venezuela que me contactó la semana pasada que necesitaba ayuda Y decidimos hacer una promoción de 10 segundos para ayudarlo Y bueno, hubo 10 personas que compraron estos 10 segundos La verdad, muchísimas gracias Ya estamos coordinando con Diego para poderle mandar el dinero hasta Venezuela Y que llegue de forma segura Y bueno, ya saben que Venezuela la situación no está fácil Ni siquiera mandar dinero o hacer una transferencia es algo sencillo Pero afortunadamente tenemos bastantes conocidos allá Y sabemos cómo manejar esta situación Bueno, muchas gracias Y entonces en este video voy a integrar los 10 segundos de estas personas Y la verdad, háganme el favor de visitar sus páginas Visitar sus links Porque ellos se rifaron Son unos chingones, la verdad Estoy muy agradecido con ellos Ok, la primera noticia es una que está muy cerca de mi corazón Y es que hay un youtuber que se llama Zed Everman Que sube canciones Hace como covers cagados O videos medio random Siempre es muy común que aparezca en las recomendaciones de YouTube Porque se vuelven virales sus videos de tan raros que son Pueden ver el canal de YouTube Se ha hecho viral muchos de sus videos porque tiene un humor muy característico Y hace poco hizo covers de Billie Eilish Que por cierto, Billie Eilish es mi artista favorita Así en la vida En 100% favorita Escucho en repeat toda su música así durante semanas Y este güey, este youtuber Se metió a la canción de Bad Guy de Billie Eilish Y le puso un comentario que dice I'm the bad guy Que significa soy el pelón La verdad me da un poquito de tristeza que me haya robado la identidad Y diga que él es el pelón cuando yo soy el pelón Pero bueno, puso ese comentario Y la gente le empezó a dar like como locos Y fue, ya se convirtió en el comentario más likeado de la historia de YouTube Hace poco superó el 1 millón de likes Y ya va en 1.7 millones Así que, pues sí, la verdad Creo que sí se lo merece Está muy cagado el comentario Y esa persona en general Su humor es muy interesante Así que vayan a checar su canal si no lo conocen Ok, los primeros 10 segundos de hoy dicen Hola Ray Panqueque Quisiera que todos sigan mi cuenta de Insta En la que vendo cosas de Fortnite Desde packs de inicio hasta cosas de la tienda Y aquí está el link Ok, váyanlo a checar Hola Ray Panqueque Quiero patrocinar mi canal de YouTube Este es el canal En este canal juego videojuegos Quiero que se suscriban al canal en este momento Ok, la siguiente noticia es que Sacaron un mapa del metro de la Ciudad de México Al estilo Super Mario World Hay un artista que se llama Alex Revilla Que tiene un Twitter que se llama Juice Colors Y en esta cuenta pone muchos Como ilustraciones o arte Como inspirado en los videojuegos Se ve que le gustan mucho los videojuegos Como nuestro queridísimo Wefere Juegos Y pues ya lleva mucho tiempo haciendo arte Hizo como un mapa de todo México En el estilo Mario Bros Ha hecho varias ilustraciones así Medio cagadas con ese estilo Pero ahora sacó un mapa del metro de la Ciudad de México Y se volvió viral Está muy chingón La verdad está muy chingón Incluso marca zonas peligrosas de la ciudad Con la iconografía de las zonas peligrosas de Mario Entonces vende merch Vende playeras Y su cuenta está muy padre Así que vale la pena seguirla Y pues si les gusta la merch Pues también cómbranla Para apoyar a este artista mexicano Bueno, los siguientes 10 segundos dicen Hola a todos los waflecitos Abrí un canal de gaming llamado Sector TVG Espero les guste Y me quieran apoyar en esta travesía por YouTube Ok, yo apoyo siempre a los nuevos creadores Así que vayan a suscribirse a su canal Y el siguiente dice Hola wafle, soy Luis TVG Y antes que nada Gracias por apoyarme Ya casi llego a mi meta de 15 mil Soy un viajero Y distinto contenido Espero les guste Ok, chéquenlo Ojalá lo podamos ayudar a llegar a los 15 mil Y la siguiente noticia Es que salió el póster Robert Downey Jr. Anunció en su cuenta de Twitter El póster de la siguiente película En donde va a aparecer Que es nada más y nada menos Que una película Sobre el Dr. Dolittle Esta noticia está cagada Porque Bueno, pues Tristemente seguimos Teniendo reboots Y reboots Y relanzamientos De películas viejas Para obtener más dinero Y no son historias nuevas Pero Quitando eso A un lado Este está cagado Porque No solo Robert Downey Jr. Antes era Iron Man Y como que Su identidad estaba muy fuertemente Ligada a Iron Man Para los que no sepan Iron Man se muere En Infinity War Spoiler alert Pero bueno Como que su identidad Estaba muy muy Ligada A ese personaje Y el personaje Tony Stark Pero Aquí da una vuelta A 180 grados Y ahora es Un doctor Súper como Como medio loco Que habla con los animales También otra cosa cagada Es que El personaje anterior Que hizo esa película Era Eddie Murphy Creo que es la primera Ocasión En la historia De 2019 En la que Se reemplaza A un actor negro Con un actor blanco Eso no tiene precedentes Ahora todos los actores blancos Los convierten en negros Ahora ya Hermione Va a ser negra Ya todo va a ser negro A la verga Pero Robert Downey Jr. Está tan cabrón Que pudo ir a contracorriente Así que Felicidades Robert Downey Jr. Por romper la cultura De la ofensa Ok Los siguientes 10 segundos Dicen Hola Rey Panqueque ¿Cómo estás? Quería usar estos segundos Para promocionar el canal De un amigo llamado Adrián Que cumple años Y darle este regalo Eres un chingón Felicidades Adrián Y que bueno que le regalaste esto Es un regalazo A mi me encantaría Que me regalaran eso Hey Rey Y hermanos Waffle Espero que estén bien Solo quería pedirle su ayuda Para sorprender a un amigo Le pone muchas ganas Y espero su ayuda Para que gane Aunque sea 100 suscriptores Un saludo desde Estados Unidos No mames Yo creo que podemos juntar Muchos más de 100 suscriptores Otro regalo Este está muy cool La verdad Que bueno Que bueno que se arme Esta cultura De ayudar a tus amigos Por medio de 10 segundos Me encanta La verdad me encanta Ok La siguiente noticia Es que Goku Ya tiene fecha de muerte Definitiva Para los que no sepan Goku es un personaje De una serie Que tal vez no conocen Que se llama Dragon Ball No es cierto Obviamente saben Exactamente Quien es Goku Pero bueno Resulta que en la serie Se ha muerto Como 332 veces Pero siempre lo reviven Con las bolas del dragón Y bueno pues Así como Y bueno pues la serie Ya lleva como 150 años En el aire Y ya Se le están acabando Las ideas Se le están acabando Los personajes Y pues simplemente Tuvieron que hacer esto Para atraer a nueva gente Y ya dijeron Que se va a morir En el año 801 Este Obviamente 801 En la serie Para los que no sepan Hasta ahorita La serie ha llegado Al año 784 Así que básicamente Le quedaron un poquito Menos de 20 años De vida en la serie Espero que no sea En tiempo real Y que se muera Hasta dentro de 20 años Pero bueno Ya tiene fecha Definitiva de muerte Y también ya sabemos Exactamente Como se va a morir Va a pelear con Vegeta Hasta la muerte Lo reta Y peleando hasta la muerte Combinado su poder Genera una supernova Y los dos se mueren A la verga Spoiler a ver De nuevo Por cierto Para los que no sepan Yo digo los spoilers Después de decir el spoiler Así me gusta a mi Así que si no les gusta Pues se joden Vean el video en reversa Y así pueden saber Del spoiler alert Antes del spoiler Y para todos los que Se están preguntando Bueno pues simplemente Agarran las bolas del dragón Y lo revives de nuevo Pues no Hace poco un personaje En la serie Desactivó las bolas del dragón Para siempre Para que los malos Ya no tuvieran acceso a eso Porque ha causado Demasiados pedos En el universo Así que ya Ya no se puede eso Ya no es opción Goku se muere Definitivamente En el año 801 Y vamos a ver Que pasa después de eso Ok Siguientes 10 segundos Invoco al rey panqueque Para que cumpla nuestro deseo Patrocine este canal Y ponga una meta de subs Que los waffles lleguen Por favor No seas troll Ok Vamos a ver Este canal ¿Cuántos suscriptores tiene? Ok Es un canal Que se llama Team Kamota Que tiene 46 suscriptores Yo creo que una meta realista Es un millón de suscriptores Ya está la meta puesta Ojalá lleguemos Al millón de suscriptores No es cierto Yo creo que fácilmente Podemos llegar a 5 mil suscriptores ¿Qué les parece waffles? Vamos a poner esa meta 5 mil suscriptores Vamos a ayudar a Team Kamota A llegar a los 5 mil Siguiente mensaje Rey waffles y panqueque Soy Anne Este es una sorpresa para mi esposo Es fan tuyo Y tiene un canal de DND Hace lives de videojuegos Ojalá los waffles lo apoyen Pues Es un Que bonito detalle para tu esposo Pues si Suscríbanse Aquí está el link en la descripción Suscríbanse a su canal Para ayudarlo a crecer aún más Ok la siguiente noticia Es que Plaza Sésamo Incluirá a un personaje Con problemas de drogadicción Plaza Sésamo Es una serie para niños Toda la alegría Y toda la felicidad Y temas educativos Hasta que empezó La cultura de la ofensa En 2016 Y ahora ya se volvió Un desvergue Ya dijeron que Elmo es gay Ya dijeron que Enrique es gay Y bueno pues ya Todos tienen que tener pedos Y todo tiene que cumplir Con las nuevas leyes De la sociedad Que se ofende por todo Y bueno pues ya integraron A una niña Que tuvo una infancia muy difícil Y ahora tiene problemas De drogadicción La verdad me da muchísima tristeza Que no puedan simplemente Mantener a los niños Lejos de esto Si estos problemas existen Pero los niños Se van a exponer a eso Los niños van a tener Un amigo drogadicto En la escuela O sus papás van a ser drogadictos O van a tener un tío drogadicto Los niños de por sí De por sí van a vivir Esa puta mierda En la vida real ¿Por qué no podemos permitir Que los programas para niños Los programas educativos Sean un ambiente sano Un ambiente como Al cual aspirar Para que los niños Formen su cerebro De una forma sana Y más bonita ¿No? Este ¿Por qué meter A una persona Con pedos familiares O con pedos de drogadicción? No se va a ser necesario A mí una de las series Que más me gusta Es Adventure Time En donde Es un mundo Totalmente fantástico Donde hay indulces Y hay niños Y hay juego Y hay Y es como Y la verdad me gusta mucho Que creo que Para los niños Les forma una Una visión del mundo A cual aspirar Es una forma En la que todos son amigos En la que todos se llevan bien Y los problemas que hay Los resuelves con amistad Y con valentía Y no creo que sea necesario Meter en un programa de niños Pedos tan reales Y tan duros Como es la drogadicción Pero bueno Es un síntoma De la nueva sociedad En la que vivimos Y la verdad Pues ya ni modo Este Espero que los niños De ahora No queden traumados Para siempre Porque sus personajes favoritos Tienen drogas O problemas económicos No sé que van a meter Ahora en plazas Es a un cabrón Que se suicida En pantalla Porque tiene problemas De dinero La verdad No sé No me parece Algo chingón Que hacerle a los niños Ok Los siguientes 10 segundos Dicen Hola soy Matox No sé cómo se pronuncia Tu nombre Perdón Hola Rey Panqueque Waffles Quisiera promocionar Mi canal Subo contenido variado Y soy yo Y mi cámara Ok Eso es de los mejores canales Así En corto Muy 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 personal Me gusta Vayan a suscribir Y el siguiente dice Waffles Ya tenemos Las agujetas premium Hip En mercado libre Y Amazon Estarán con un descuento Hasta el 15 de octubre Recuerden iRefractive Y Fluorescente Ok Esto está interesante Es una persona Con un pequeño negocio Me gusta mucho eso Nosotros mismos Tenemos un pequeño negocio De playeras Que por cierto Los que no lo sepan Mañana anunciamos La siguiente playera Edición especial De Es una playera Está súper chingona No puedo decirles Más detalles Pero mañana A las 4 de la tarde Se estrena Así que Esténse pendientes Para comprar La nueva playera Edición especial De Waffle Que creo que es La mejor playera Que hemos lanzado En la historia Y no lo estoy diciendo Solo porque yo la diseñé Aunque si la diseñé yo Y si lo estoy diciendo Exactamente por eso La siguiente noticia Es que en Ecuador El presidente Lenin Moneno Declaró toque de queda Para los que no sepan Que es esto Es que simplemente Se pide a toda la población Que no salgan de su casa A partir de cierta hora La hora es Las 3 de la tarde Y esto es porque Hay tantos desmadres Y tantos pedos En la calle Que es peligroso Para la población Bueno Ese es el argumento Pero pues muchas personas Están diciendo Que es una forma De limitar las protestas Y controlar Ya que no haya nadie Poder hacer atrocidades Poder usar el ejército Para atacar A los indígenas Que están protestando La verdad es que Está muy fea la situación Tengo varios Waffles reporteros Que me mandan videos Y me mandan escenas Que no podemos poner aquí Porque nos censurarían Y nos tirarían el canal Pero tenemos escenas De gente que han matado En la calle De francotiradores La verdad está Súper fea la situación Y lo peor es que Los noticieros No están hablando de esto Por favor Déjenme en los comentarios Estamos trabajando En un reporte especial Sobre Ecuador Déjenme en los comentarios Si quieren ver Un video así Especial Estilo el de Greta O el del Amazonas Por favor Díganme si quieren Uno así Déjenme en los comentarios Si si vamos a construir Un video especial Para aclarar un poquito La situación Porque los noticieros Normales Obviamente no están Hablando de este tema Tan importante La gente está ignorando Ecuador Y eso me da mucha tristeza Pero bueno La cuestión sigue poniendo Aún más fea en Ecuador Y bueno Esta última noticia Al toque de queda Pues es muy triste Porque simplemente Habla de que La situación no está mejorando No va para mejor Va todavía para peor Ojalá pronto Mejore la situación Y esto llegue A una solución En donde ya no haya Desmadres en la calle Y la policía Y el ejército Ya no estén Matando gente Y bueno Ojalá esto llegue A una solución Pronto Y bueno La última noticia Un poquito más ligera Es que salió una lista De cuáles son los emojis Más usados Y la verdad Me sorprende mucho Cuál es el más usado Es el de la carita Sonriendo Llorando Para los que no sepan A Wefere Le caga ese emoji Así que por favor Háganme el favor De todo mundo Escribir ese emoji En los comentarios El segundo Es el corazón El tercero Es la persona Sonriendo Con corazones En los ojos El cuarto Es la persona Cagándose de risa Quinto Es persona feliz Y sexto Es rezando Me da mucho gusto Que por lo menos Todos son positivos Son amor Y risa Vamos a ver Cuáles son Mis emojis Más usados Estoy seguro Que no van a estar Ni siquiera cerca De tanta felicidad Amor Y dulzura Mis emojis Más usados El número uno Es el fuego El número dos Es el güey Que está sacando La lengua Con dinero El número tres Es el cuernito Yo creo Porque no sé No sabía Que usaba tanto El cuernito Yo creo Es por Wefere Juegos El número cuatro Es la berenjena Que como ustedes Ya saben Simboliza el pito Y bueno Ya no les voy a decir Los demás Porque ya Está demasiado Demasiado obvio El tipo de conversaciones Que tengo Pero bueno Esto es todo por hoy Esto es todo por hoy En Wefere News Edición domingo Y una cosa Es que estoy considerando Abrir un canal De YouTube Yo Si les interesaría eso Denle like A este video Voy a ver Cuántos likes tiene Y si tiene Muchos likes Pues esa es una señal De que debería abrir Mi propio canal De YouTube Todavía no sé exactamente De qué se trataría Pero bueno Ya saben Voten con su like Y bueno Nos vemos el próximo domingo En otro Wefere News Edición panqueque Bye